Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembed y hoy os traigo otra review de un tío que es espectacular, 5 de skills, ¿vale? Ya me conocéis. Riyad Mared. Bueno pues, Riyad Mared, bueno aquí lo tenemos, Argelino que juega en la Premier League en el Manchester City. Y bueno, pues como estáis viendo, 1.79 de altura, que no está nada mal, ¿vale? Y hay una cosa que me gusta mucho de este jugador, ¿vale? Os voy a decir cositas buenas, por ejemplo, 5 estrellas en filigranas, no podía faltar. Y sobre todo, que es zurdo, ¿vale? Es zurdo, pero tiene 4 estrellas con la pierna mala, que pocos jugadores hay así, ¿vale? Normalmente un jugador zurdo suele tener menos estrellas con la pierna mala. Este tiene 4, que no está, ya os repito, no está nada, nada mal. Bueno, si os dais cuenta también, comprado por 14.000 monedas, en su día, ¿vale? En su día, porque lo compré hace bastante tiempo ya. Me costó bastante carete, ahora está mucho más barato. Lo bueno es que su media es de 85 y estos jugadores, bueno, vais a poder recuperar si lo compráis por X dinero. Pero yo, que vosotros lo compraría ahora, porque ahora está más barato y cuando haya SBCs de estos que te exijan medias altas, bueno, podéis utilizarlo también, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo también los números, 41 goles, o sea, 41 partidos, perdón. 24 goles, 25 asistencias, bastante repartido el tema de gol-asistencia, pero sí que es verdad que no es lo que estáis acostumbrados a ver en el canal, ¿vale? Que normalmente suelo meter de media, más o menos, más o menos, ¿eh? Un gol por partido con los jugadores que presento en las reviews y con Maret no he llegado a alcanzar eso, ¿no? Bueno, en fin, en fin, luego os contaré cosas malas también de él, ¿eh? No todo va a ser bueno. Por ejemplo, empezamos por aquí. Lo puse, en detalles del jugador estáis viendo, ¿no? Lo puse de SDD porque de extremo derecho, con esa velocidad, la verdad es que es muy mal, ¿no? No llegaba, no hace un buen desmarque, no hace un buen... Siempre es como que espera el balón, ¿no? Espera a recibir y, bueno, su pase de 81, pues para ese tipo de jugadores, pues espectacular. Pero yo lo que quería era que desbordara, ¿no? Por banda, ¿no? Es como me gusta jugar a mí, ¿no? Y, bueno, pues Maret no lo hacía. Entonces lo puse como delantero pensando en que al no tener, pues una velocidad brutal, tener un buen pase y, bueno, un tiro aceptable y, sobre todo, 90 en regate, que eso es brutal, ¿vale? Pues podría marcar muchos golazos espectaculares. Y sí, es verdad, los he marcado, ya los vais a ver luego. Pero, pero, no todos los que a mí me hubiera gustado marcar con él, ¿vale? No he metido muchos goles con él. Es argelino y eso es una contra. Juega en la Premier y eso es un pro, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Jugadores argelinos? Pues tenéis a Tal, a Mandy, a Ferguli. Bueno, son jugadores que tienen 79 de media, ¿vale? Es lo más, lo más, la media más alta que vais a encontrar, salvo que saquen alguna carta especial de algún jugador argelino. Pero, al jugar en la Premier League, bueno, lo puedes compenetrar con prácticamente, te puedes hacer un equipazo con él. En sus atributos vemos su escasa velocidad, 79, ¿vale? 79 en velocidad. Aunque sí, es verdad que su ritmo, su aceleración es de 87. Además, le hemos puesto esa cartita que os enseño ahora mismo de catalizador que le sube el ritmo y el pase, ¿vale? Bueno, estáis viendo un poquito los números, no me voy a liar mucho con esto. Cosas donde destaca, ¿vale? Vamos a decir, en esa aceleración de 87, en esa posición de ataque, en el tiro lejano, sobre todo el tiro lejano con Mared. Bueno, ¿qué diríamos? En pase es todo correcto, muy correcto. En regates es brutal, es asombrosamente brutal, ¿vale? Anticipación 81, control de balón 91, agilidad 92, bueno, es brutal. Y en la parte defensa físico, ¿vale? Vamos a destacar un poquito su resistencia que es de 76, que no es nada del otro mundo, pero bueno, que es en lo que más destaca, ¿vale? Y, bueno, nos vamos a los rasgos del futbolista, ¿vale? Que tiene tiro de calidad muy importante, muy importante para hacer tiros desde fuera del área. Yo no lo suelo utilizar mucho, pero os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Aunque, bueno, eso ya depende del estilo de juego de cada uno. Bueno, el rasgo clase que no podía faltar, los tiros lejanos, que era de lo que os hablaba, tiene un buen tiro lejano, y regateador técnico. Bueno, pues, más o menos, más o menos, esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Mared. Buen jugador, pero a mí me ha faltado. ¿Que si lo recomiendo? Pues mira, lo recomiendo más que nada, porque ahora está baratito, y con su media 85, pues, siempre lo podéis utilizar para hacer un SBC. Para hacer regates, genial. Si lo que queréis son regates, y hacer cosas así filigranas, y meter goles increíbles, mereces un tío que os va a ir muy bien. Pero tiene poco gol, ¿vale? Por lo menos es la sensación que me ha dado a mí, ¿vale? Y nada más, chavales. Aquí lo dejamos. Si os gustan este tipo de reviews, ya sabéis, apoyad el canal, que me hace muchísima falta, ¿vale? Para seguir subiendo vídeos, porque está un poquito esto en la mierda, pese a intentar renovar y hacer cosas nuevas, o montar aquí el plato de televisión y demás. Pero no, no está funcionando, no entiendo muy bien por qué. Si os gustan, apoyadlo, ¿vale? Dejad en el comentario si queréis que haga una review de algún jugador específico, si tenéis alguna pregunta o demás sobre el FIFA, también me lo podéis poner en los comentarios. Y nada más, suscribíos si aún no lo estáis, pulsad la campanita para que os lleguen las notificaciones, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, abur, abur. Un saludito, abur, 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 abur. Un saludito, abur, 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 abur. Un saludito, abur, 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 abur. Un saludito, abur, 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 abur. I know I'm a fool, I don't even care I want you to listen, what I say I love you but it's so confusing I'm winning at the same time, losing I love you but it's so confusing I'm winning at the same time, losing You hide, 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 the blame You 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 hide, 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 the blame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.